La actriz Kate del Castillo cuenta con un nuevo apoyo. Ricardo Arnaiz, el director de la película de dibujos animados El Americano, dijo hoy durante la presentación de su película esperar que los asuntos ajenos a la actuación de la actriz por sus contactos con un capo del narcotráfico se aclaren pronto. Y como artista es increíble, como persona es increíble y yo espero que muy pronto se aclare, yo creo que tenemos que escuchar de Kate lo que nos tenga que decir y desde luego va a haber mucho respeto a cualquier cosa que ella nos diga, pero sí te puedo decir que trabajar con ella fue una experiencia inolvidable. Del Castillo, que se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán el pasado octubre, mientras el narcotraficante estaba prófugo de la justicia, participó en el film al darle voz, en inglés y en español, a uno de los personajes llamado Rayito. Fue por ello que durante la presentación de la película, el director mexicano disculpó la ausencia de la actriz en los eventos de promoción. Y de promoción, vaya, ella ha estado ocupada, no solamente con todas estas preocupaciones, sino también ha estado en varios proyectos, trabaja incansablemente y de por sí ya me había comentado antes que era muy difícil que nos acompañaran, pero fue por otras razones. Además de Kate Del Castillo, también dieron sus voces a distintos personajes de la cinta, los actores Héctor Suárez, Adal Ramones y el experimentado actor estadounidense Edward James Olmos.